¿Alguna de las experiencias para nosotros sería muy enriquecedor? Bueno, lo que yo me acuerdo, una de las cosas que hicimos, pero que fue de creación colectiva, fue en el 73 y el 74 que lo hicimos en el Teatrón, una sala que está, no está más, la galería en Santa Fe, en Cuerredón, hay una galería atrás de todo, hacia abajo, en el subsuelo, en una sala, Teatrón, ahí estaba una obra de teatro que se llamaba La lección de anatomía en esa época, muy conocida, Carlos Matus, y nosotros estábamos en sábado, en trasnoche, trasnoche los dos ahí. O sea, todos los sábados, Iván. Sí, sí, cubimos para los sábados, en el 73 y el 74, a la una de la mañana. Aún, incluso Pompeyo Camps, que era un crítico de la opinión, nos vino a ver y sacaron notas. O sea, que ahora digo, no, por lo raro ahora que alguien haga en trasnoche. Ahí hicimos una obra que se llamaba Atención, Toque de Silencio, de una obra de creación colectiva que estuvimos como un año ensayando, improvisando en un taller que había en Santa Fe y Bulnes. ¿Qué es Roque? Bueno, esa fue una obra de creación colectiva, pero después yo participé en una obra de, por ejemplo, que se llamaba Juego de Dados, de San Martín, que eran, éramos dos grupos de músicos, que teníamos seis estructuras sonoras escritas, digamos el grupo A y el grupo B. Y estaba un integrante más, pero así era que tenía un pizarrón y tiraba los dados. Entonces, depende qué número salía, vos tenías que tocar la estructura que correspondía. Salía el tres, el grupo A tocaba tres. Tiraba los dados, salía uno, y el grupo uno tocaba la estructura uno. Ganaba el juego el que completaba las seis estructuras antes. Pero así no bailaba, ¿no? También bailo así. Pero esa obra podía durar, era aleatoria, o sea, podía durar mucho hasta que no se completasen las seis estructuras. Sí, porque tenía una estructura, sí. Eran seis estructuras cada una. Pero era la lógica de una generala, o sea, tenían que cumplir todas las seis. Y sacar el uno, si sacabas el uno de vuelta, tocabas el uno de vuelta. Claro, claro. Así que era una obra de aleatoria. Una obra de Norberto, me acuerdo, que él lo llama el primer happening musical, que se llamaba En qué momento del último glaciar estamos, que ahí participaba mucho la gente porque se les daba un vasito o un siluato para responder por sí o por no a lo que se proyectaba en diapositivas. Entonces había preguntas. Por ejemplo, decía ¿es peronista? Hablo de años 72, 73. ¿Usted es homosexual? No sé, ¿qué piensa de la guerrilla? Bueno, entonces, frente a eso se respondía sí o no y nosotros teníamos, en base a ciertas consignas, desde el escenario también tocaba. Después se hizo una muy conocida que yo no participé que la organizó Norberto en el Colectivo 7, que era, el colectivo salía de San Juan de Buedo, se iba tomando el colectivo, los músicos iban subiendo en diferentes paradas con instrumentos y después a ciertas consignas de chapa de autos o ciertas cosas se tocaban en el colectivo con arreglo con el chofer, ¿no? Que dejaban. El chofer ya lo sabía. Iba hasta Florida Garden, hasta Paraguay. Florida. Después me acuerdo, sí, hay un montón. ¿Y de aquí tengo...? Otra, fue también el Norberto, muy conocida, fue la última cena. Estaban todos los comensales, o sea, todos los sonidos eran en base a lo que se comía, el chifón, y había dos chicas que patines llevaban, sí, atendían y terminaban constilando todo en las mantelas. Eso ya lo va a contar Norberto en agosto que va a venir. Ah, claro. En agosto vamos a estar allá en la Casa Nacional Bicentenario. Entonces, él va a venir y va a contar todo sobre sus obras. Después, este, estuvimos en lo que era la campana justa y cargocedal también, en una época, no sé si alguien la conoció. No. Bueno, una campana acústica. En el fréguen tenemos una foto de esa. Aquí estamos todos tocando ahí. También una... Ahora cuando venga es mejor. Lo de la Plaza Roberto Arto. Ah, bueno, el otro día, yo estuve el sábado, en la Plaza Roberto Arto. Bueno, ahí fue una cosa ligada al CAIC. El CAIC, el Centro de Arte y Comunicación organizó una actividad ahí, en la Plaza Roberto Arto, está en Emeralda y Rivadavia. Y organizó y distribuyó a diferentes artistas de toda la plaza y invitó a Música Más. ¿Era el CAIC o el grupo de los ocho? No, no el CAIC. El otro grupo es de los trece de CAIC. De el trece, sí. No, era el CAIC. Invitó. Por este sábado pasado invitaron a artistas jóvenes a, digamos, hacer algo ligado a eso que se hizo en el año 72. Porque hay una muestra en una galería sobre Gluger. Bueno, yo estuve ahí y me encontré con alguna gente, por ejemplo, él hace rato y ya estuvo en esa época y estaba el otro día en el mismo lugar que estuvo. Porque esa muestra duró dos o tres días. Se inauguró un sábado y el lunes la policía y la municipalidad vino y se llevó todo por atentado, no sé, acuso de guerrillero, no sé, porque hubo una cosa ligada a Trelew. Un mes antes había sido la masacre de Trelew y entonces había una de las instalaciones era aunque no se llamaba instalación ahí se comenzó, era un pozo con una escalera y bajo la escalera uno iba a cabo y le había fotos de campos de concentración y afuera estaban las cruces por los muertos de Trelew. bueno, el lunes se llevaron todos. Bueno, y este sábado hicieron una cosa de ese tipo y no estuvo Luis Paso que es del grupo Escombros, otro grupo. Bueno, poca gente vieja pero era mucha gente joven que estaba digamos recordando eso de años de 70.000. ¿Cuánto dio la muestra en la plaza Roberto del sábado al lunes? del sábado al lunes o sea, los días el sábado y el lunes la desmantelaron pero hubo así como represión o cayó la policía había algún artista nosotros habíamos hecho una jaula con un instrumento para que la gente participe no, se llevaron todos un camión de la municipalidad lo que yo me acabo o sea, secuestramos secuestramos sí, todo se salvó todo y ahí estamos ahí la nota sobre él hace rato me mostró porque ella tiene recopilado una nota no sé de qué diario donde cuenta todo esto que estamos hablando de la época de la luz sí, la luz acá lo tengo para que lo vean este era el mapita bueno, acá tiene el mapita de la distribución ¿esto era la plaza? esta es la plaza como se había distribuido y esta es una nota que dice la línea de sombra clausura es una crítica acá hay foto porque esto es el Caín de ahí esto es la foto del globo del Caín que había creo que del año 72 yo creo que a Juan Carlos Romero creo que lo acusaron no sé si de algo terrorista porque él tenía un globo que no era este explotó pensaron que era un atentado algunos dicen que estuvo como romero pasó por pillos claro acá hicieron una cosa de homenaje a Romero el otro día también en el globo que estuvo él pero bueno esto era el comentario que distribuía él hace rato me dio esto porque ella tiene recopilado de ella ahí están las pistas para ver a Roque porque Roque estuvo mucho más tiempo yo estuve en los últimos 72 73 74 pero en el 69 él hizo una obra que fue un escándalo en el Colón con la filarmónica con la fotocopiadora eso fue un escándalo esto fue eso no tenía que registro no tenemos registro de nada es que tiene muchas materias de ella Gregorio no sé filmaciones o lo que me dijeron no había fotos fotos no sé ¿vos tenés algo? no a las que nos juntamos nadie lo que yo tengo lo puse está en la página que tenemos pero es muy poco es poco ¿cómo? ah tenés no la página no la que subí la página más músicos más músicos y Ramiro se lasco fotos de todo lo que yo tengo los programas que yo tengo pero del San Martín hay que tratar de convencer a Roque de que va de hacernos una escapada de tuzango y sí porque Roque no sabe de dónde tienen las cosas yo tengo algunos Roque fue mi profesor uno de mis profesores y tocamos música de él de aquella época en las clases de armonía y convocación de contrapunto de pelotitas de ping pong o sea puedo llegar a tener la partitura que están diciendo puedo llegar a tener o sea no como vivido sino como un estudiante de el que más tiene materiales que el que no es de la de la de la ustedes estuvieron presentes en la obra la del Colón acciones instantáneas yo como público como público y vos Carolina no llegaste a ver no si ahí volaban aviones salieron en todas las revistas del momento no sé si era primera plana que había confirmado cuál era panorama yo hice trabajo para gente gente bueno estaba gente no sé cubriendo con una nota eso fue claro fue el Colón que además llevaron a fotocopiadores sí se llamaba respuestas instantáneas ah respuestas instantáneas claro pero escribía en el momento se fotocopiaba y se tocaba la partitura de la música es legendaria esa obra sí estaba en California Ricardo Merkel eso ya era música más o fue digamos una obra de rock sí era de rock rock y música más participó como parte como grupo soporte ah y participó un guitarrista que llamaba Roberto Lara Roberto Lara ¿te acuerdas de Roberto Lara? guitarrista porque vi en el muro de en el muro de Ramiro Merkel le posteó una foto de ellos juntos arriba con un velero navegando que eran compañeros de 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 velenismo claro pero Merkel estaba ligado con el grupo de los 13 del CAI ah super interesante ¿no? sí yo conozco la cola de todo eso es sumamente interesante porque realmente se han jugado la vida momentos viste o sea de momentos de muy densos y muy contestatorios viste si de frente no sé yo creo que era para mucha gente incongresible por lo tanto no podías decirle que sí era era contestatario pero no ofendía a nadie no podía leerse nada digamos atentar a los políticos pero nada era chiclado el espíritu era el Hadá para mí el espíritu era el Hadá el Hadá puro eso era lo más divertido claro yo le decía lo más dedicado lo más dedicado era el espíritu de Hadá había mucha idea de juego y de humor y cuando dejaron de hacer cosas que fue más o menos la etapa del 73 siguieron en contacto ustedes no, no, yo hasta el 74 y después con la dictadura se terminó claro hasta el 75 yo no me acuerdo nada no sé si Roque se acuerdan la historia es que Roque y Norberto tenían un taller acá un estudio acá y después con Gregorio digamos fueron los que iniciaron música más y la casualidad fue que Luis tiene también acá el lugar entonces hay una cosa muy impresionante Roque nos venía acá desde y el piano es el mismo porque Norberto tiene una foto yo me pregunté a Norberto tiene una foto me mandaron inclusive el recibo del pago del alquiler me mandó Norberto y creo que es el padre de esta señora que es la señora que está ahora a cargo creo que el padre es el que estaba acá el padre sí el señor Cárdenas pero yo nunca lo llegué me voy a fijar la firma porque es un recibo que dice cuánto por el mes no sé de qué año 67 antes de música antes me iba a hacer muy divertido el ambiente acá en este lugar porque alguien me contó del edificio que el viejo Cárdenas o sea el papá de la señora Florencia para admitir a algún inquilino que fuera artista le tomaba examen o de música o de pintura o sea de conocimientos de estética es interesante sí, sí el lugar está igual más sí ¿no? sí más o menos igual es como una especie de ruina bueno en la nota de la revista Gente esa nota la hiciste vos la nota de la revista Gente que salió la foto del edificio en el año 68 69 la del Colox sí seguro porque compraban los derechos yo trabajaba en fotografía y algo universal y digamos los capos de la editorial le vendieron a gente y yo le estaba con mi nombre nada más porque en la nota de la revista Gente esa la mandó Chavarri dice los techos se llueven algunas paredes se están cayendo se están cayendo y los únicos que viven ahí son artistas o sea que ya en esa época la manifestación del lugar era de un poco de una especie de era la naturaleza del lugar sí la naturaleza del lugar sí apareció acá además una vivienda normal la pendiente de estas escaleras son mortales o sea que este palacer este hotel realmente no cumple ni con las mínimas normas en serio un ascensor que no sube que no anda no no es que tampoco tiene pos no puede subir tampoco no no tiene no no tiene pozo no no tiene ni ni una instalación ahora es una instalación probablemente en algún momento no tenga esos trajes que se llaman ladrillos de vidrio que tiene como techo como techo como techo está bueno saber está bueno saber si el gobierno no sé cuando vuelve no sé ¿alguien?